Eras en una vez, una historia de amor, no lo podía creer, yo no podía creerlo, y me enamoré, yo siempre quise buscarla, pero ahora, ya la encontré. Eras en una vez, una historia de amor, más grande que el universo, lo que pasó entre tú y yo, no lo puedo creer, tanto yo te esperé, y por fin te encontré. Eras en una vez, este cuento de ajas, era tu príncipe azul, tu la princesa amada, yo te demostraré, contigo siempre estaré, y en ti confiaré. Una noche charlando contigo, me dijo un amigo que era especial, y ahora soy yo quien le dice a mi amigo, si no estás conmigo no hay felicidad. Me llenan los días de alegría, de sonrisa todas mis mañanas, cuando despierto y te veo, juntito a mí en la misma cama. Esa noche tú me prometiste que serías mía en mi habitación, encontrar tus zapatos perdidos en una noche, lo que hará la condición. Y me cenicienta, a mí no me mientas, tú te vuelves crazy a besar mi boca y no lo aparentas. Eras en una vez, una historia de amor, más grande que el universo, lo que pasó entre tú y yo, no lo puedo creer, tanto yo te esperé, y por fin te encontré. Eras en una vez, te cuento que hagas, era tu príncipe azul, tu la princesa amada, yo te demostraré, contigo siempre estaré, y en ti confiaré. Porque de ti me enamoré, quiero volverte a ver, ver otro amanecer, otra noche mágica infinita, besándote la piel, bajo la luna llena, y bajo siete estrellas, reflejando la luz en tus ojos, mostrando quién es la más bella. No importa donde vayas, siempre te esperaré, como nunca jamás, el tiempo pararé, para tocarte, besarte, a los ojos, mirarte, yo, yo, yo. Eras en una vez, una historia de amor, más grande que el universo, lo que pasó entre tú y yo, no lo puedo creer, tanto yo te esperé, y por fin te encontré. Eras en una vez, te cuento que hagas, era tu príncipe azul, tu la princesa amada, yo te demostraré, contigo siempre estaré, y en ti confiaré. Eras en una vez, te cuento que hagas, porque de ti me enamoré, pero ya sabes, que no siempre es la vida, es como un cuento de hadas, porque de ti me enamoré. En este caso, así me ocurrió a mí, en el 2015.